¿Por qué no se ha puesto la playera? Pues es que... Pues está medio incómodo aquí atrás, no se puede muy bien. ¿Cómo les explico? Por favor, quítale la camisa. Ayúdenle, Brenda. A ver, muchachos, ustedes no deben de tener vergüenza eso, por favor. Está Brenda quitándole la camisa al ingeniero Mayagoy y haciendo que siete días antes le jugaba el amor... Más sexy, más sexy. Le jugaba el amor a Adrián Marcelo. Por favor, si de repente pasa algo en su pantalla que se hace así una cuadrícula, no la ajuste. Oye, chavala, parece que estás en un antro gay ahí, en medio, mira, bailándole ya. Duerte musiquita, en medio de puro varón desnudo y bien contento. Bien contento se ve. Por favor, muchachos, la próxima vez que vengan, pónganse desodorante.